Mientras no estás Sentado en la soledad Me gustaría encontrar Rasgos ruidos semejantes De cuando estuviste allá Atrapado en un sueño de láminas Pesodos Puedo escuchar En un silencio celestial No puedo volver hacia atrás Ni caminar hacia adelante Veo el final que se acerca Atrapado en un sueño de la humildad Personas Quiero existir para vivir Quiero intentar Para llegar Hasta el final Encontrarás Las fuerzas que te portan Para andar Encontrarás No puedo volver hacia atrás Ni caminar hacia adelante Veo el final que se acerca Atrapado en un sueño de la humildad Encontrarás Pensálo Encontrarás 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 Converte Encontrarás Encontrarás Gracias.